Amigos, ya se está bien, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y estamos en FIFA 21. Continuamos de la mano de el Leeds United. Hoy chicos vamos a estar incorporando a dos jugadores, porque recuerden que se nos fueron Rafinha y Philips, dos jugadores muy importantes, pero tenemos dinero y lo que vamos a estar comprando es a Grilich y a Nicolo Varela. Sí, Nicolo Varela es un jugador que quizás, no sé si me lo habrás nombrado en el chat, pero es un jugador que me gusta mucho del Inter, tiene mucho futuro. Pero actualmente lo quiere el Arsenal, en la vida real, y el Barcelona también hubo sondeos. Así que vamos a ir por Nicolo Varela y por Jack Grilich. Creo que entre los dos tenemos 56.900 y tenemos 72. A ver, déjenme sacar una cuentita así medio en vivo, medio en este momento. Dijimos 56 más 72. Tenemos 128 que gastaríamos, creo, ¿no? 56 dije 72 y 56, sí. Unos 129 millones y para gastar creo que tenemos 150, así que estamos bien. Vamos a negociar entonces con Nicolo Varela, chicos, la negociación contractual, sí, el contrato mensual y demás. Uy, su sueldo actual es de 135. Vamos a ponerle que va a ser esencial, obviamente, viene para ser titular, para jugar al lado de Camavinga. Tenemos 3 años, que es siempre lo estándar que le pongo. Después si quiere más o quiere menos, eso me da igual. No quiere cláusula de rescisión, entonces se la aceptamos. Mejor para nosotros. Y le vamos a retirar... Le retiramos el bonus que cobre un poquito más de sueldo. Perfecto, 125. Y automáticamente Nicolo Varela, nuevo jugador del Leeds United. Ojo, interesante reforzo Nicolo Varela. Para los que no lo conocen, véanlo. Miren partidos de Níster y mírenlo a Varela, que la verdad que es un jugador muy, pero muy completo. Y el otro, chicos, una persona en específico en el chat se va a poner muy... En el chat, bueno, en los comentarios se va a poner muy contenta porque me venía spammeando grillish, 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 grillish a cada rato. Y la verdad que justo me vino ideal porque lo que estoy buscando es un extremo por izquierda que sea derecho o un volante por derecha que juegue para perfil cambiado de demás. Y Jack Grillish es el jugador ideal, así que vamos a hacer la compra por él. A ver si la podemos cerrar de una sin ningún tipo de problema. Aceptamos. Ah, me parece que vamos a tener que poner... Sí. Con este método tenemos que poner nosotros... A ver, sueldo actual vamos a pagarle 96, vamos a pagarle 100 clavado y le vamos a dar una prima de fichaje de 800.000. Si no me acepta esto, yo... Bueno, prima de fichaje 900.000. No, papu. El bonus no. El bonus está de más. Necesitamente. Sin embargo, perfecto, chicos. Grillish, nuevo jugador del Leeds. Ahora queda formar el equipo, acomodar un poquito las piezas. Sammerville va a volver al banco, Zitaishvili va a quedar por izquierda y obviamente Jack Grillish. Che, muchos jugadores, amigos. Puse para prestar y no se me... Bien, Varela, Camavinga, Zitaishvili, Grillish. Bueno, me gusta esto, chicos. Muestra lo que veo. Esperen que los que estaban en el banco, o sea, los que estaban de titular van a ir al banco. Luego sacaría a Forshaw. ¿Y quién tenemos? ¿Quién era el otro que me quedó fuera? Ah, Kleich. Kleich va a ir al banco por, yo diría, Stevens. Así que este va a ser el equipo, chicos. Vamos al partido. Ahora ya les voy a ir comentando los partidos que vamos a tener porque ni miré. Directamente me centré más en la incorporación que en otra cosa. Bueno, vamos frente al Manchester United por la Premier. Sí, a simular este partido. Vamos a ir con todos los titulares. Hacemos una simulación rápida porque hoy tenemos, chicos, 16 sábados de Europa League. Sí, 16 sábados de Europa League. Uno a uno frente al United. Lautaro, que está en el United. Y nosotros el gol lo hizo Zitaishvili al minuto. Cómo está el ucraniano, ¿eh? Cómo está el ucraniano, chicos. Vamos al partido de Eida. Se viene el mata-mata por la Europa League, ¿eh? Los partidos más picados. Bueno, vamos a los 16 sábados. Antes, les quiero recordar medio rapidito para que vean, ¿sí? Ven, o sea, otra vez el escudo de la Roma. O sea, no tengo licenciado en la Roma de la Juventus y lo estoy ejecutando con el mod. No sé qué carajo está pasando. Si alguien me puede dar una mano en los comentarios y decirme por qué estoy ejecutando el mod. Pero no me está tomando nada. Se los agradecería una banda. La verdad que no sé por qué está pasando eso. Y sería una lástima si justamente nos toca, si pasamos de ronda y nos toca enfrentar con la Roma. Sería una lástima. Pausen el video si quieren mirar bien los 16 sábados, chicos. Yo los voy corriendo así rapidito. Ustedes pausan y ven. Vamos al partido entonces. Locomotive primero de visitante. A ver qué se puede hacer. La formación creo que no la voy a tocar, chicos. Está Rodrigo un poquito cansado, pero se viene el debut de Nicolo Varela y de Jack Grealish, chicos. Se viene el debut de ambos en el Leeds United. Voy a cerrar un poquito la ventana. Más que nada para que los vecinos no me escuchen hablar solo como un loco malo. Vamos al partido a ver qué sale, muchachos. 16 sábados de final. Acá empiezan a ver los partidos más importantes desde que comenzamos con el Leeds. Porque es a lo que apuntábamos, ¿no? Desde un comienzo en la Europa League apuntábamos a clasificar en la Europa League. Y ahora estamos en las fases definitorias. Sí, donde... Y de vuelta... Ah, los dorsales ni los miré, pero no me disgusta la 18 a Grealish. Y no sé qué número le habrá quedado a Nicolo Varela. Pero no me disgusta la 18 a Jack Grealish. Le queda bien. Vamos a mirar un poquito. A ver si le puedo ver. Ah, no sé para poder ver el número igual. Pero bueno, vamos al partido, chicos. Ah, creo que está Nicolo Varela. Creo que tiene la 17. Tampoco me disgusta. Se viene el partido entonces. Comienza, comienza. Che, qué linda la camiseta del locomotive, ¿eh? Linda camiseta la del locomotive. Comienza el partido entonces. Vamos, Leeds. Bien, Bamford. Bien, Bamford. Grealish. Primera pelota que tocan a Leeds. Bien, Jack. Toma. Cuidado que puede terminar en gol. Nicolo Varela. Ah. Ojo, tiene llegada Varela. Qué manera de perder el balón. Se muestra para... Ah, mirá por el paso que le metió. Ojo con esta. Ay, amigo. Juegan bien, ¿eh? Opa. Uh, Grichoria que está acá, mirá. Grichoria que está en el locomotive. Ni sabía. Ex Sevilla, entre otros. Creo que ex París también. Corrígan bien el chat, pero creo que Grichovia jugó en el Paris Saint-Germain también. Si no estoy flasheando, ¿eh? Puedo estar flasheando tranquilamente. Pero me parece que no. Estoy un 80% seguro de que Grichovia jugó en el PSG. Diez minutos. Nos acorrona el locomotive. Ya estos no son partidos de fase de grupos. Los rivales ya son serios. Arriba. Bien. Epa. ¿Han recuperado la pelota y en zona de ataque? Manopla me parece eso, ¿eh? Uh, la bocha que le metió. Bien, 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 bien. Bien muso. Salimos. Medio arriesgado lo que estoy haciendo, pero... El que no arriesga no gana. Huequito. Medio, la única alternativa. Vanford y bueno, citas, dale. Dale, lo que veniano. Sissi, Tashvili. Sissi, Tashvili. Sissi, Tashvili. Pónelo. Es hermoso. ¡Vanela! Gol de Nicolo. Gol de Nicolo Varela. Uy, por Dios. No, no, el ojo que tengo. Estoy mirando el brazo, chicos. Aprocho para comentar una anécdota en el gol. Si me veo por ahí con cara de dolor cuando hago movimientos es porque... Me muerde la perra de mi viejo. Sí, chicos. Pero no porque sí, sino porque mi perra, Nina, que ya muchos la conocen, con la perra de mi papá, que es del campo. No sé quién carajo le importará esto, pero bueno, yo lo cuento. Cuando vienen de visita a mis viejos, siempre traen a su perrita y a su perrito. Y vieron que perra con perra se pelean más. Y se pelearon y yo me metí a separar porque odio ver perros peleándose, y más cuando son los míos. Y bueno, forcejeando, agarrando a mi perra, la perra de mi viejo me metió un tarascón, pero muy fuerte. Tuve que ir al hospital por el tema de la antirrábica, por las dudas. Igual no llegó a perforarme el brazo, pero no llegó a perforarme mucho. Pero tuve que ir y me tuvieron que curar el brazo. Y hace un ratito esto, ¿eh? La sacamos barata. Esto hace media hora, chicos, ¿qué pasó? O sea, por eso estoy contándolo, ¿no? Porque es muy reciente. Y recién me estiré para levantar los brazos y mamita. Por Dios, por Dios. Arquero, muso. No. Sí, man. Fue muy clarita. Es más, no sé si no me lo echa la mierda. No, nada. Era gol si no pegaba la mano. Era gol, sí. Penal para el locomotivo. Bien, Klosterman. La mano, clarita. La mano, clarita. No puedo decir nada. No me puedo quejar. Bueno, va Krejciowiak. Ay, lo tiró al medio. Hijo de su madre. Lo que menos me imaginaba que lo iba a patear al medio, la verdad. Bueno, estamos en su cancha. A ver, conseguimos el gol de visitante. Este empate sabés cómo te lo afirmo, ¿no? Si podemos llegar a... Y si lo ganamos, bueno, obviamente. Vamos a apuntar para tratar de ganarlo. Todos los partidos los juego a ganar. Pero me refiero que... Tampoco me voy a ofender si lo empatamos porque... Está jugando bien el locomotive, ¿eh? Ufa. Tranquilo. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio, además. No. Me lo pasé que le metió este forro. Y así le pega la pelota. Maravilloso. Qué hecho este guardadita. Bien muso. Bien muso, ¿eh? Y termina haciendo saque de arco. La sacamos recontra barata. 44 minutos. ¡Ah! Bueno, está. Traijar, Traijar el locomotive, ¿eh? Bueno, está de local también, ¿no? Es obvio. Bien. Se puede meter una contra. No, ¿qué cobra? ¿Qué cobró? No, ¿qué cobró? No, me metieron el dedo donde ya saben dónde. Encima los tiros libres acá en FIFA, en legendario. Uf. Menos mal que no le dio potencia. Menos mal que no le dio potencia. Zafamos. Les iba a comentar que, chicos, se puede terminar tranquilamente la serie en este gameplay. Porque si quedamos afuera de la Europa... Sí. Dale, Van Forn. Ojo con la que tiene ahora... Sí, carajo. Sí, carajo. Vamos. Bien, Patrick. Los agarramos de contra. Los agarramos muy mal parados y llega el gol de Van Forn. Vamos. Vamos. Vamos y vamos. Bien, Patrick, ¿eh? No sé cuántos goles tiene la Europa... Séptimo gol. Séptimo gol de Patrick Van Forn en la Europa League. Ahí, candidateándose a ser uno de los máximos goleadores de esta competencia. Ahí está el bug. Lo comienza con la camiseta del Leeds. Bueno, con este gol me dan más esperanza, ¿no? Pero igualmente puede que quedemos afuera tranquilamente. Y casi como que se terminaría, chicos. Porque no conseguiríamos la clasificación a la Champions, que sería la próxima ronda. Hasta clasificando la Champions. No sé si continuaría. Así que si no clasificamos, con más razón. Y después nos quedaría Premier, pero como que... No sé. ¡Epa! Como que jugar Premier... Ya estamos muy... O sea, es para jugar a tratar de no... Ahí está buscando el contraataque. Allá, mirá. A tratar de no descender. Dale, Jack. Se viene la contra. Sí, Jack. Sí, Jack. Le voy a hacer para Grilich, ¿eh? Linda. Linda. Linda, linda. Bien Grilich. La hice para él. La hice para él. Un remate ahí a media distancia. Vamos a levantar el centro del primer palo. Sí. ¡Ay! Oh, Klosterman. No, Klosterman. Klosterman. Buen cabezazo del alemán. Dale, Grilich. Acá. Si hacemos gol acá, lo podemos liquidar, ¿eh? Banford. Romper el arco, Patrick. ¡Sí! ¡Carajo! Se le abrió el arco otra vez a Banford. ¡Claro que sí, Patrick! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Claro que sí, Banford! Me duele el brazo, chicos. Eh, lloréte por Dalot. ¿Está cansado? No, vamos a hacer otro tipo de cambios. ¡Qué linda bomba! ¡Qué linda bomba, chicos! 3 a 1. Estamos bien. Estamos bien. Vamos a poner al pibe Mujica. Vamos a poner a Roberts. Y vamos a poner a Summerville. Sí. Los cambiamos de lado. Sale Grilich. Y a la cancha Summerville. ¿Sí? Para jugar por ese lado. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Y 3 a 1 con un gol de Nicolo Varela debutando en las redes, debutando en el Leeds, siendo volante central y haciendo un gol. Y doble de Banford que ya tiene 8 goles en lo que es la Europa League y se candidatea para estar ahí arriba. Peleando por ser el máximo goleador de nada más y nada menos que una Europa League. Estamos hablando de una competencia internacional como la Europa League. No es poca cosa. 87 minutos. Se nos va el partido. Gran victoria la que estamos consiguiendo. Y estoy pensando mientras tanto el capitán. Cada vez más convencido de darle la cinta a Cook, chicos. O a Rodrigo. Ojo que se la podemos dar. Podría ser Rodrigo. Bien. Bien, bien. Podría ser Rodrigo también la cinta. Tranquilamente. Tranquila. Uy. Se va. Abletadísimo. Claro que sí. Sí, sí. No. Ahí sí que lo liquidamos con un 4 a 1. Ahí sí que lo liquidamos con un 4 a 1. Vamos al partido que viene, chicos. Se va al partido. Va a pitar. Pita, 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 pita. Pitana o no pitana. Che, ¿me dejo nomás? No, acá flasheó. No, acá flasheó FIFA, eh. Mirá que yo, mirá que yo me tilteo mucho, pero acá acaban de empom... Gol de Mujica. Gol del pibe. No, no. Acá acaban de... Acaban de meterle el dedito donde ya saben al locomotive. El partido se tenía que haber terminado, pero mucho antes, mucho antes. Miren que yo reconozco, miren que yo reconozco, miren que yo reconozco cuando me pasa a mí, que me tilteo mucho. Acá tengo que reconocer que totalmente innecesaria es a contra, eh. Totalmente innecesaria. Chicos, pero bueno, así es el fútbol. A veces me toca sufrirlo, ahora me toca disfrutarlo. Siguiente partido, chicos. Vamos a jugar el partido de vuelta. Si vemos que empezamos a jugar bien y hacemos un golcito o algo, lo vamos a simular, sí, con ese esquema de... Con ese formato nuevo que tiene FIFA en Nuevo Carrera para simular. Vamos contra el que está el Palas, chicos. Simulación rápida con suplentes. Lo más probable es que perdamos este partido. Bueno, 2 a 0, sí. Cuidé. A ver. Igual creo que la cagué. Sí, me acabo de dar cuenta que la cagué porque no me di cuenta. Ganamos 4 a 1 la Ida. Podríamos haber puesto algunos titulares más. Pero quiero asegurar, no quiero subestimar, chicos. Estoy tan focus con la Europa League, estoy tan centrado en la Europa League que ya, con no descender en la Premier, estoy, chicos. O sea, estoy conforme simplemente con eso. DT de Sudáfrica, ¿no? Me gustaría ser DT de alguna selección, chicos, pero me llegan cada oferta rara y extraña que no lo puedo creer. Vamos al partido, chicos. Se nos viene entonces el locomotiv de local. Y vamos a ir con todos los titulares. Yo no voy a andar regalando absolutamente nada. Debutó en las redes... ¿Qué pasó? Ah, por Dios, me estaba asustando. Debutó en las redes... Nicolo Varela en su debut y debutó en las redes Mujica. Ese 9 suplente que tenemos ahí. No, iba a decir cabotaje, pero de emergencia. Que la verdad que cuando lo ponemos, cumple el español. Por sí, por ahí no tenemos a Vanfor, no tenemos a Rodrigo. La verdad que cumple. No cambié la cinta de capitán. Soy un gilipollas. Como diría el Kun, soy un gilipollas. Pero bueno, igual tampoco queda mal que sea Clostermann. Sí, porque es uno de los más de renombre que tenemos en el equipo. Con experiencia, jugador de selección. Tampoco está mal que sea Clostermann. Pero yo creo que estaría, a partir del próximo gameplay, darle la cinta a Cook o a Rodrigo. Creo que a Rodrigo sería lo más coherente. Porque es también uno de los que ya está originalmente en el Leeds. Y a ver, no está desde el ascenso. Cook está desde la temporada en la cual el Leeds se ascendió. Está hace más tiempo. Pero por edad y porque está también desde que arrancamos, puede ser tranquilamente Rodrigo, nuestro capitán. En los comentarios pueden dejar, si quieren, algún consejo a quien les gustaría que deje de capitán. Ah, me estaba agarrando, che. Me estaba agarrando. Che, igual tranquilos. Ojo, no nos confiemos. Nos tiene que hacer cuatro goles el locomotivo. Quedé parando. Paren. Paren. Vamos, tranquilos. Vamos, tranquilos, chicos. Ah, no, pará. No, está bien, sí, cuatro goles. Con tres no les alcanza. Un gol muy tempranero, eh. Que para lo que está apuntando el locomotivo es ideal que hayan hecho un gol tan temprano. Pero bueno. Que pase el tiempo para tratar de detenerla. Y buscar un golcito. Bien. Sí, sí, está. Mirá cómo viene la carrera. Ah, qué buena marca. Corner, corner. Vamos a buscar con el palo. Me parece que es muy malo el centro que levanté, eh. Sí, muy abierto. Lindo, cabezazo igual. Saqué desde el arco para el locomotivo. Se lamenta a Bielsa con el 99 con el kit de Elitz. Ay, FIFA, por favor. ¿Cuándo vas a reparar esos errores? Por favor, te lo pido. No es muy difícil. Arriba. Va, no sé. No tengo ni idea si es muy difícil. Pero a ver. Sosí, por. Cálculo que se puede, ¿no? Ah, no. La jugada que acabo de hacer. Ah, no. La jugada que acabo de hacer. No, no, no. Si esto termina en gol. Ay, qué lástima. Era un golón. Era un golón. Qué jugada, por Dios. Qué jugada. Pero no me paró. Uf. Uepa. Hubo agarrones, hubo de todo. Términala. Bueno. Bien. Sí, está. Sí. Pónela. Tengo mano ahí. Seguirlo de la otra. Está bajo la cama. Buena presión. Obligamos un platazo. Obligamos un platazo. Menlo como, menlo como, menlo como, menlo como. Sí, Rodriguito. Sí, Rodriguito. Ay, sí pasaba. La sacó Barata y el locomotivo. Podríamos haberle hecho un desastre. Uf. Uy, amigo. Qué me quedé diciendo. Che. Dos goles más y Efe. Ay, ay, ay. Dos a cero estamos perdiendo. Varinov y Halodinov. Che, no me gusta. No me gusta. No me gusta lo que estoy viendo. No me gusta lo que estoy viendo. Voy a dejar de confiarme que pase el tiempo. O Closterman. No sé quién fue de los dos, pero bien. Chau. Bien, Closterman. Qué templanza además para salir. Qué templanza para salir Closterman. Bueno, muchachos. Estamos, sí, estamos, 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 estamos. Cama, venga, cama, venga, cama, venga. Hacelo vos, hacelo vos. Cama. Sí. Ahora sí. A dejar de sufrir, chicos. Perdimos dos a uno, pero estamos en octavos de final. Los agarramos mal parados. Obviamente el locomotivo ya estaba jugado. El locomotivo ya estaba buscando el milagro y estaban todos adelante. Y de contra terminamos de liquidar esta serie que 4 a 1 la ida, pero terminó siendo, se terminó emparejando la vuelta. Y bueno, conseguimos la clasificación a los octavos. Ahora, chicos, al menú. ¿Por qué? Hay que ver quién nos toca. Tenemos octavos de final. Y nos toca contra uno de los más ganadores en esta competencia, que es el Sevilla. Dudísimo el partido que se nos viene. Ahora sí va a estar complicado. Tenemos al Hoffenheim con el Esparta Praga. Al Marsella con el Dortmund. Al Wolverhampton con la Roma. Que me encantaría poder licenciarlo para poder jugar y más si me lo llego a enfrentar. El Bilbao con la Real Sociedad. El Fenerbahce con el Mod de Blasbach. El Atalanta con el Lyon. Y el Bruscas con el Manchester United. Los octavos de final. Pero, chicos, en el gameplay que viene. La final de la Carabao Cup, eh. La final de la Carabao Cup. El Leeds a por la gloria frente a un equipo que obviamente va a ser el candidato. Nosotros vamos con perfil bajo a tratar de hacer lo que se pueda en esa final frente al Liverpool y ver si podemos ser los campeones. Gracias por el apoyo, chicos. Y en el siguiente video nos vemos con mucho, pero mucho más. Adiós. 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 Adiós.